Perdón y credencia, perdón y amores, ahora y en la hora. He pedido que me enseñen fotografías y efectivamente hay algunos pequeños rasgos que nos pueden hablar de una figura humana y algunos que otros rasgos, sobre todo en el rostro y en la cabellera, que pudiera hablar de algunas cosas que nos pueden hacer pensar en Jesucristo. Pero la iglesia es muy responsable en esto. Nosotros no podemos promover una devoción de algo que puede ser meramente natural, no sobrenatural. El día 6 de abril. Él vino el día 7, pasó a ver la piedra donde él indicaron para venir a presenciar la imagen. Él ovió la imagen el día 7 de abril, fue un día viernes. Él estuvo acá a las 7 de la mañana. Él no nos había dicho todavía en ese momento, sino él solito en el sueño que le habían dado vino y pasó a presenciar. El día 7 de abril, fue un día 7 de abril. Se lo mire que ahí está pegando el cristo.